Habla hispana, mi nombre es Miguel Blanco, como les decía yo es un poco más informal esto, entonces ya me conocen, los que no me conocen después nos podemos saludar por el grupo de WhatsApp. Me están acompañando siempre como apoyo Jorge Mintigliaga y Juan Pablo Arrieta, ellos también son co-anfitriones, por lo tanto van a ayudar en admitir personas que se vayan agregando, me van a ayudar leyendo sus comentarios, por lo tanto siéntanse libres de escribir en el chat. Al final de la charla, si hay alguien que tenga esa necesidad imperiosa de querer hablar, levanta la mano y encendemos el micrófono y podemos hablar. Igual nos gustaría que nos escriban de dónde están conectados para irlos saludando. Y bueno, vamos a iniciar formalmente esta primera clase y como para los que son jóvenes, es porque si yo voy a hacer un viaje, uno de los elementos para planificar ese viaje, que me interesa es los kilómetros, pero no es el único, probablemente me va a interesar saber en función de los kilómetros cuál es el estado de la vía, me va a interesar saber cuáles son las gasolineras que están en el camino, me va a interesar saber también si tengo que pagar peaje, cuánto, en función de cuánto, de mi consumo de kilómetros por litro, voy a saber cada cuánto tiempo tengo que reabastecerme de combustible. Y bueno, si voy a hacer un viaje después, también me va a interesar saber el clima, me va a interesar saber los puntos de interés del lugar, dónde voy a dormir, etcétera, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros buceamos y utilizamos, en el caso de la planificación, ya sea con tabla o con un computador de buceo, son una parte de la planificación, son un apéndice, pero hay muchísimos elementos que siempre debemos tomar en cuenta que no los vamos a tocar en esta, que vamos a ir específicamente a esta. También dentro de esa planificación de viajes, hoy en día, nosotros contamos con herramientas como un Waze, por ejemplo. El Waze me permite, en tiempo real, estimar la distancia, me permite saber cuánto tiempo me va a faltar, me puede indicar elementos en la ruta, etcétera. Y si yo hago una comparación con el buceo, la tabla de la izquierda sería una tabla de planificación y el Waze de la derecha sería un computador de buceo, ¿ok? Como les decía, son parte de esa planificación grande, ¿ok? Y obviamente una tiene unas prestaciones y otra tiene otras. Otro elemento importante que yo les tengo aquí colocado, ese es el tablero de un auto. Yo puedo tener una tabla, yo puedo tener un Waze, quizás el Waze me ayuda con algunos elementos, pero yo obviamente dentro de mi tabla, dentro de mi tablero, voy a tener información para el viaje. Entonces, tengo mi medición de combustible, el cual es importante, que en este caso en el buceo sería mi manómetro, no bucearíamos sin manómetro, perfecto. Pero después tenemos, por ejemplo, el tacómetro y el velocímetro. Entonces, nosotros bucearíamos sin ninguno, manejaríamos sin ninguno de estos dos elementos. Por ejemplo, solamente siguiendo al auto adelante. La respuesta es no, ¿ok? Entonces, sucede igual en el buceo. Para bucear, aunque yo tenga una tabla de buceo, yo debo tener ciertos elementos que me den información de la inmersión para poder cumplir el plan. Por ejemplo, es obligatorio tener un reloj que tenga tiempo, un medidor de tiempo. Si yo, y es obligatorio tener un medidor de profundidad. Entonces, en este sentido, dentro de la planificación que yo haga, si yo voy a usar una tabla, es obligatorio tener un profundímetro y es obligatorio tener un cronómetro. Si yo estoy buceando, sin esos dos elementos, estoy buceando a ciegas. Estoy siguiendo a alguien. De nada sirve que yo haga una planificación previa si simplemente voy a seguir al guía a ciegas. Es como seguir un auto al frente sin tú ninguna información. Entonces, dicho esto, vamos a hablar muy brevemente de la historia de dónde viene la tabla PADI. ¿Ok? Entonces, los que están haciendo cursos de Divemaster, ya lo han hecho, etcétera, es una información interesante, porque hacen un par de preguntas los exámenes. Después vamos a leer la tabla. Y en la tabla hay información que son las normas o reglas generales de ella. Vamos a hablar sobre vocabulario específico. ¿Qué significa cada uno de una cantidad de palabras que tenemos? ¿Qué información tienen? ¿Y cómo nos van a servir cuando planifiquemos inmersión? ¿Qué partes tiene la tabla? Vamos a ver los perfiles de inmersión y algunos ejercicios bastante sencillos. ¿Ok? Esto es importante, obviamente, porque forma parte de un hábito que nosotros debemos difundir, aprender, tener en cuenta. Y específicamente, por ejemplo, en el caso de Jorge, que Jorge está haciendo su curso de Divemaster, si bien es cierto que hoy en día el uso de la tabla prácticamente no existe, por lo menos en buceo recreativo, es importante entender cómo me puedo ser útil y tener algunos planes de buceo ahí en la mente. ¿Ok? Como les decía, si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndola, la vamos a ir leyendo en la medida que avancemos, háganla con confianza, recuerden que el objetivo de esto es aclarar dudas. Entonces, va a ser un desafío también hacer los ejercicios porque no tengo pizarro yo, pero hoy vamos a irlos llevando. ¿Ok? Jorge, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? No, muchos saludos desde Texas, William desde México, Daniel Araya desde Puerto Montt, Ginzo Serpa desde Iquique, José Luis Castro desde Iquique también, Talagante, Cerrillos, Concepción del Uruguay en Entre Ríos, Samuel desde Asturias, España, Jonathan Jiménez desde Girona, España también, Gerardo Martín de Mendoza, Carlos desde Caracas, ¡Wow! ¡Genial! Bien internacional el grupo. Sin fronteras, literalmente. Al cual, somos 39 participantes. Muy bien. Bueno, miren, les cuento rápidamente. El tema de la tabla PAI surge como una alternativa para poder planificar buceos. ¿Qué ocurría? A mediados de los años 80, las únicas tablas que existían eran de la US Navy. ¿Ok? Y, por supuesto, que antes de los computadores desarrollar una tabla, estos son modelos matemáticos bastante interesantes y complejos, era tedioso. Pocos además tenían la capacidad de realizar inmersiones de experimentación, no necesariamente en el agua, sino también en cámaras hiperbáricas, donde simulan perfiles de buceo para probar la validación de modelos de tablas. ¿Qué empezó entonces a ocurrir? Que los primeros buzos deportivos comenzaron como buzos militares. ¿Ok? O eran militares retirados que se fueron a la parte civil y empezaron incluso a bucear y a dar clases. Las tablas de la US Navy son de dominio público y además, bueno, se podía confiar en ellas cuando se observaban prácticas conservadoras. Entonces, este es el motivo por el cual las tablas de la Marina de los Estados Unidos permiten un desarrollo al buceo porque estaban a la mano de todo el mundo y eran las que estaban utilizando quienes estaban participando en el buceo. A principios de los años 80, existe un doctor que se llama Ray Rogers, ¿ok? Y él básicamente plantea que los buzos recreativos a menudo bucean de una manera distinta al militar, ¿ok? Entonces, él habla de que propone que en las inmersiones sucesivas, recordemos que las inmersiones sucesivas son obviamente las que realizo después de una primera, al menos 5 o 10 minutos después, podrían estar basadas en tiempos medios de 60 minutos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Y ahí vimos una clase por ahí de fisiología. La tabla de la Marina de los Estados Unidos está basada en un tiempo medio de 120 minutos, ¿ok? Entonces, este cambio, esta propuesta de cambio, hacía que los intervalos de superficie en la tabla PADI eran más cortos, podían brindar menores intervalos de superficie con unos tiempos de buceo bastante adecuados. Para los que están haciendo cursos de máster, hay una pregunta de examen, que es, ¿cómo se acuerdan cuál es el tiempo medio de la tabla PADI? Pero acuérdense que yo alcanzo casi el 100% con 6 tiempos medios. 6 por 6 son 36, que son 6 horas. Y ese es el tiempo de reseteo de la tabla PADI. ¿Ok? Si cuando vemos uno en los puntos de la tabla, en 6 horas ya uno cambia de grupo de presión como teóricamente no haber buceado. Entonces, en 1987, el doctor Michael Powell, de un instituto que realmente ahorita no recuerdo cuál es, entregó resultados de pruebas hiperbáricas basadas en estas hipótesis de Ray Rogers. Y en 1988, sale al mercado el planificador de inmersiones recreativas, que en español sería el PIR. En inglés es RDP, Recreational Dive Planner. Y es distribuido por Dissat. ¿Ok? Dissat es una filial de PADI. Es Dive in Size and Technology. Y esto es así como la estrategia esa de generar una filial, porque si sale algo mal, la cagó la filial. ¿Ok? Entonces, D-PADI publica la tabla que desarrolló Dissat. Entonces, ¿cuál es el aporte de la RDP o Recreational Dive Planner? Es la primera tabla diseñada para buzos recreativos. Entonces, esto para PADI siempre ha sido un hito, porque pagó dinero por un desarrollo. Otras agencias han utilizado las tablas de la marina adaptadas. Eso tampoco es ningún pecado, pero es así como que un hito en el mercado, en la industria del buceo. Además, las tablas de la marina están basadas también con buceos con descompresión, y lo que simplemente han hecho agencias recreativas es utilizar las partes que no necesitan descompresión, por decirlo así. Los límites de no descompresión, los LND, son más conservadores, permite inversiones sucesivas más largas, los intervalos de superficie son más cortos, y en general es fácil de aprender. Estas son, digamos, las características de la tabla PADI. PADI también sacó una versión que se llama la IRDPML, que sería Electronic Recreational Dive Planner Multilevel, o Electrónica Planificador de Inmersiones Recreativas Multinivel, que al final es la misma tabla con información que la puedes acceder a través de un panel. ¿Cuál es el tema de esta tabla? Que permite inmersiones multinivel, usa incrementos de 2 metros, no es sumergible, es fácil y rápido de usar, tiene tres modos, que es el planificación de buceo, el intervalo mínimo de superficie, y planificación de profundidad máxima. La IRDP en físico está descontinuada, y ahora solo existe en digital, que no la vamos a tocar hoy. La tabla PADI viene en métrica o imperial, permite planificar inmersiones simples o sucesivas, realmente son tres tablas juntas, ¿ok? Ese es un punto importante, y ya vamos a hablar de ellas. La tabla además tiene unos elementos interesantes, tiene unas zonas con flechas, esas flechas apuntan hacia los grupos de presión, tiene unas zonas sombreadas, con grises y negros, ¿ok? Ya vamos a hablar que son esas sombras, y bueno, permitiría que la puedo llevar a una inmersión para ir a mantener un control. No conozco el primero que la lleve. Hay unas reglas generales, o unas normas generales de la tabla PADI. Lo primero es que en buceo recreativo se habla de que hacemos buceo de no descompresión. Quienes han participado en otras charlas, les comento que eso es mentira. Eso es un falso concepto que lamentablemente se difundió. Pero todo buceo, cuando yo inicio ascensos, cuando hay outgas, es de descompresión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hacemos descompresiones obligadas, o paradas obligadas, pero siempre estamos eliminando gas. Descomprimir es eliminar gas. Entonces, fíjense, hay unas normas generales, sus normas están en la tabla, en la parte de atrás, y es importante que las tengan y las lean. Lo primero que dice es, si yo hago cualquier buceo a 30 metros o más, me dicen que debo hacer una parada de seguridad. Si yo estoy dentro de los tres grupos de presión antes del límite de no descompresión, o si toco el límite de no descompresión, debo hacer una parada de seguridad. Para que se quiten el estrés de no entender esto, si tocan, según la tabla, cualquier cuadro gris o cualquier cuadro negro, tienen que hacer una parada de seguridad. Después habla de unas normativas, unas recomendaciones de descompresión de emergencia, en el caso de exceder límites sin paradas. Entonces, dice la tabla, que si usted excede un límite de no descompresión en menos de cinco minutos, debes hacer una parada de ocho minutos. Si excedes el límite de no descompresión en más de cinco minutos, debes hacer una parada de quince minutos y tomar en cuenta el gas que tienes para no exceder. Si no tienes gas, no la puedes hacer. ¿Ok? Tienes un punto importante. Todo esto, ustedes tienen que tener un control de tiempo de su buceo. Y este es un error, y lo digo con mucha responsabilidad. Muchos centros de buceo no tienen profundímetro y no le facilitan un medidor de tiempo a un alumno. Si usted no tiene un medidor de tiempo, está buceando a ciega. Estamos mal. Y es un equipo estándar. O sea, por ejemplo, nosotros en todos los cursos Open incluimos computador. Y entonces el alumno aprende a utilizar computador y tiene un monitor. Si no, o yo proveo un cronómetro o un reloj, si no, está buceando a ciegas el alumno. Otra de las normas, preguntas de exámenes que hay por ahí que se las voy a decir, es las normas de volar antes, volar después de bucear. Entonces, la tabla dice específicamente que si usted realiza una inmersión, espere 12 horas. Si realiza dos inmersiones, espere 18 horas. Y si realiza múltiples inmersiones durante muchos días, varios días, espere más de 18 horas. O sea, más de 18 horas podría ser 18 horas, un minuto. Para quienes tienen computador de buceo, hoy en día, prácticamente todos los computadores de buceo, usted se mete en la piscina y le va a decir un no-fly de 24 horas. ¿Ok? Eso es casi así. Computadores más avanzados van a tener dos informaciones. Van a tener una información que dice no-fly e incluso desat o desaturación. En general, ¿qué es lo más importante aquí? Que nosotros respetemos un tiempo. Si estamos viajando, dejemos un día completo sin bucear. Eso es lo más recomendable. Ese es el día del turismo, el día de caernos a copete o a tragos. Pero es un día de disfrute. ¿Ok? Entonces, plantéenselo así, dejando una holgura importante. Otro punto importante aquí, entonces, pregunta de examen, es si hago más de varios buceos, es 18 horas el máximo. ¿Ok? Otra regla general, y si tienen la tabla a la mano, les invito a que la lean, es la famosa regla de WXYZ. Entonces, si ustedes la leen, dice, si usted al final de un buceo sale con un grupo de presión W o X, es obligatorio esperar un intervalo de superficie de una hora. Si usted sale en grupo de presión Y o X, usted debe esperar tres horas antes de bucear. ¿Ok? Y esto, básicamente, es, usted tiene una carga de nitrógeno muy grande y la tabla está buscando que usted elimine en superficie esa cantidad. Otra de las normas generales que tiene la tabla, habla de velocidad de ascenso. Entonces, la velocidad en la cual está diseñada la tabla es de 18 metros por minuto. todos los computadores prácticamente hoy en día están basados en 9 metros por minuto. Y pregunta de examen y si usted tiene una computadora ¿qué velocidad va a utilizar? La de la computadora. ¿Ok? Es el monitor más directo. Otra norma general y aquí me voy a detener un, voy a hacer un asterisco. En agua fría y en condiciones extenuantes la tabla específicamente dice que usted debe calcular el buceo como 4 metros más profundo. Es decir, si yo voy a bucear a 18, yo calculo que estoy buceando a 22, por lo tanto voy a tener menos tiempo de fondo. Y en el caso de los que buceamos en Chile, también nuestros hermanos de Argentina, las condiciones son extenuantes. O sea, es fuerte, las condiciones de agua fría son fuertes. Entonces, nosotros deberíamos ser más conservadores en los buceos, alejarnos incluso de los límites de no descompresión, más porque las condiciones de agua fría hacen que mi cuerpo tenga un comportamiento diferente. ¿Ok? Otra de las normas generales es que debemos bucear como una escalera, desde el punto más profundo hacia el más arriba, como una escalera. ¿Qué significa esto? Que no debo hacer buceos yo-yo o buceo electrocardiograma. No puedo estar buceando a 20 metros al primero y el segundo buceo del día va a un 30 metros. Eso no es adecuado. Ha ocurrido, lo hemos hecho algunas veces, pero no es lo ideal. Lo ideal es que yo haga mi primer buceo es profundo, 30 metros, la profundidad que yo tenga, y los próximos son o a esa profundidad o menores. Y el mismo buceo es como una escalera. Otra recomendación entonces es no llegar a los límites y en el caso de la tabla PADI permite un redondeo. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy buceando o voy a planificar a 15 metros y la tabla no tiene 15, calculo que es a 16. Si el ejercicio me dice que voy a bucear 39 minutos y no hay 39 minutos sino 42, yo utilizo el 42. ¿Ok? Entonces siempre el redondeo en función de lo más conservador. Ok, entonces ahora me voy a detener antes de empezar a hacer ejercicios para explicar cada uno de los conceptos que debemos manejar para hacer ejercicios de tabla. Entonces, el tiempo en fondo, ya ven que entre paréntesis es una, está la contracturado, es tiempo de fondo y en inglés se dice bottom time. ¿Ok? También se llama tiempo de fondo, sí. Después, existe otro concepto que se llama el tiempo total de fondo. ¿Ok? O absolute bottom time, también se le dice. El tiempo total de fondo es una sumatoria de dos conceptos en el perfil de inversión está. El grupo de presión, entonces, el grupo de presión es una letra que va, en el caso de la tabla PAI, desde la A hasta la Z, XYZ, que indica que usted tiene una carga de nitrógeno. Si está cercano a la A, tiene menos nitrógeno, si está cercano al final del abecedario, tiene más nitrógeno. ¿Ok? El límite de no descompresión o en inglés es no descompresión limit es el tiempo máximo que podemos estar en una inmersión sin parada. Intervalo de superficie o surface interval es el tiempo que yo paso después de salir de una inmersión y antes de entrar a la siguiente. Muchos computadores tienen una configuración, yo puedo configurarlo para que sea a partir de 5 minutos o de 10 minutos se active el intervalo de superficie. Esto, por ejemplo, es cuando estamos dando clases, el alumno salió un momento, estuvimos 2, 3 minutos hablando, descendemos y el computador lo cuenta como la misma inmersión. El límite ajustado de no descompresión ¿Ok? Y en inglés es adjust no de compresión limit es la resta entre el tiempo de nitrógeno residual y el límite de no descompresión. Ya se los voy a explicar más claro. Nitrógeno residual es simplemente de hecho es tiempo de nitrógeno residual y es un número en minutos que básicamente teóricamente es una penalización de una carga que yo tengo de nitrógeno en mi cuerpo. Buceo repetitivo son buceos uno detrás del otro esperando intervalos de superficie. Las reglas WXYZ que ya lo hablamos descompresión de emergencia que ya las hablamos y el perfil de inmersión es una representación gráfica de un buceo para poder anotar en él los datos y poder planificar. ok si tienen a la mano su tabla lo primero que les voy a comentar es que la tabla PADIS son tres tablas ok son la primera son un triángulo son dos triángulos entonces la tabla de la izquierda siempre me va a dar los grupos de presión después de un buceo entonces fíjense que aquí yo es importante cuando yo hago ejercicios de tabla normalmente las cuatro preguntas más recurrentes que yo necesito responder es ¿cuál es el grupo de presión al final de un buceo? ¿cuál es el grupo de presión al final de un intervalo de superficie? ¿cuáles son los tiempos de nitrógeno residual? y ¿cuál puede ser el límite ajustado de no descompresión? entonces ¿qué es importante de aquí? la tabla número uno me da los grupos de presión al final del buceo es la que me responde esa pregunta la tabla número dos me da los intervalos el grupo de presión después de un intervalo de superficie y la tabla número tres me responde el tiempo de nitrógeno residual y el límite ajustado de no descompresión ¿ok? ya van a ver por qué es importante entender estas preguntas entonces en un perfil de inmersión si ven el cuadro que tengo allí lo primero que es mi recomendación cuando vayamos a hacer un ejercicio aunque sea el más simple nosotros escribamos un perfil de inmersión el error más común que nos sucede es que yo digo un buzo de 12 metros 35 minutos y simplemente voy y lo leo en la tabla entonces generemos en este momento el hábito de buscar escribir después hay cosas que las vamos a poder hacer un poco más rápido entonces fíjense el primer punto importante si yo les preguntara a ustedes ok yo necesito saber el grupo de presión de este perfil que es esto donde estoy aquí pregunta entonces cuál tabla me da el grupo de presión al final de un buceo me lo da la tabla número 1 yo sé que para este momento la tabla número 1 es quien me va a dar la respuesta perfecto entonces voy a llenar los datos y mi recomendación aquí es que todos los datos los calculo con el tiempo total de fondo entonces si yo agarro y hago este primer ejercicio y digo voy a ir a 12 metros por 35 minutos ok coloco mi profundidad 12 metros aquí coloco mi tiempo real de fondo o tiempo de fondo 35 minutos y aquí me está faltando un dato porque yo les dije que lo vamos a sacar siempre con el tiempo total de fondo ese dato es el tiempo de nitrógeno residual ok que si bien dijimos que me lo da la tabla número 3 es mi primer buceo y en mi primer buceo no tengo nitrógeno por lo tanto este es 0 entonces ¿cuál es el hábito aquí? aprender y tener conciencia de que yo voy a sumar 0 más el tiempo nitrógeno el tiempo real de fondo y eso me da un total entonces en este momento yo les diría busquen en la tabla número 1 y pregunten en la tabla 1 ¿cuál es el grupo de presión de un buzo a 12 metros por 35 minutos? perfecto perfecto ok muy bien muy buenos alumnos perfecto entonces volvemos a repetir en el segundo ejercicio fíjense que en este momento para que sepan estoy yendo de menos a más entonces voy 18 metros por 56 minutos entonces bueno 18 metros tiempo de nitrógeno residual es 0 tiempo real de fondo es 56 lo sumo da 56 y esto es no me acuerdo cuál es la letra pero punto importante ok ahí me lo pusieron W fíjense cosas interesantes si yo buceé al límite es decir toqué el cuadro negro por norma de la tabla debo hacer una parada de seguridad si además de esto voy a hacer un segundo buceo recuerden que el intervalo de superficie si yo salí en letra W debo esperar al menos obligatoriamente una hora ok ¿se entiende hasta ahora? ¿alguna pregunta o comentario Jorge? no Miguel bueno un comentario de William que dice que en la agencia SDI y TDI además del profundímetro del reloj tiene que llevar computadora eso es un estándar sí de hecho es correcto SDI tiene como estándar que el alumno use computador de buceo eso es correcto en el caso de PADI es obligatorio es obligatorio utilizar o computador de buceo o equipo estándar que es profundímetro y cronómetro ok y es obligatorio planificar el buceo lo que pasa es que ya sabemos ahí debemos buscar si hay algunos que siempre tienen los atajos ok entonces tabla número 2 es la que me da a los intervalos de superficie para el tiempo de fondo se debe incluir la parada de seguridad Iván fíjate estamos en este momento estamos haciendo ejercicios simples ok hay un ejercicio que es súper complejo que hay que sumar las paradas de seguridad etc y en la realidad de hecho para mí siempre tenemos que hacer paradas de seguridad o sea siempre para mí eso es un estándar que debería es un hábito que debemos tener ok entonces a modo simple en este momento estamos haciendo los ejercicios digamos bastante sencillos entonces fíjense la tabla número 2 y si yo veo arriba a la derecha dice tabla 2 dice tabla de créditos del intervalo en la superficie y es la que me indica a mí el grupo de presión después de un intervalo de superficie entonces la tabla número 3 y aquí es donde me quiero detener un momento la tabla número 3 da dos datos da uno un dato que se llama el tiempo de nitrógeno residual y hay un dato que se llama el límite ajustado de no descompresión yo ese límite ajustado de no descompresión no lo entendí pero por años no lo entendía no sabía cuál era su utilidad ok entonces para entenderlo les comparto más o menos cómo fue que logré ahí sintetizar si yo me voy a la tabla número 1 y les pregunto a todos cuál es el límite de no descompresión de 18 metros en la tabla PADI todos me van a decir 56 minutos ok entonces si ustedes van a la línea de los 18 metros en la tabla número 3 se van a dar cuenta que todas las sumatorias de los tiempos de nitrógeno residual más el límite ajustado de no descompresión todas van a dar 56 ok qué significa eso lo que lo que me da el límite ajustado de no descompresión es que resta directamente al límite de no descompresión de esa profundidad el tiempo de nitrógeno residual y me da y me da ese resultado inmediatamente entonces por ejemplo si el tiempo de nitrógeno residual de un buzo F a 18 metros es 20 aquí está ok si yo agarro el 56 y le resto 20 me da 36 ok para qué me sirve ese dato eso quiere decir que yo directamente como un buzo de ese grupo de presión F a 18 metros mi tiempo máximo que yo podría estar son 36 minutos por lo tanto en mi planificación en el tiempo real de fondo no debe exceder ese número entonces el límite ajustado de no descompresión de una vez me indica cuál es el tiempo máximo que yo puedo estar a una profundidad dada con un grupo de presión ok tomando en cuenta restar el tiempo de nitrógeno residual y si quieren un poco más ahí de analogías si ven es una línea azul entonces es el tiempo bajo el agua que yo podría estar y la línea o el cuadro blanco sería en superficie ok es una manera en que podemos lograr entender inmersiones sucesivas entonces al final es pegar una inmersión sobre otra hasta ahora nosotros somos capaces de hacer un ejercicio muy sencillo ok y siempre nos hemos complicado cuando empezamos aquí al segundo buceo o al tercer buceo y eso es lo que vamos a enseñar y compartir también de que lo podamos hacer de forma muy fácil un ejercicio un ejercicio un ejercicio un ejercicio Gracias.